Hola amigos, su profe Nacho aquí con las noticias más relevantes del último momento y pues mi opinión acerca de ellas. Empezaré por lo que mencioné en el video de ayer, que ya más personas y más noticieros, más videos en YouTube y en Twitter están confirmando que fue Zelensky, o sea Ucrania, el que bombardeó la presa. Es por lógica, porque los más afectados van a ser los rusos. Y ya había aceptado un militar ucraniano que estaban tratando de derribar la presa, pero su puntería pues les fallaba. Así que cuando bajen los niveles se podrá ver el nivel de destrucción que ocasionó sobre todo en lo ecológico, porque lo que invadieron las aguas fue la región de Ucrania, perdón, de la península de Crimea, que en 1990, en el 2017 la recuperó Rusia, reclamándola para tener una salida al mar. Por otro lado, en el mundo también internacional se informó, nos informaron que el Papa Francisco estaba siendo hospitalizado para una operación, ya informaron que después de tres horas se encuentra muy bien el Papa, pero tardará diez días su recuperación para volver a estar activos. Así que los que iban a Roma a la reunión de los miércoles, o los que iban para el domingo para la bendición, pues se la van a perder porque hasta el 18 de junio regresa. En otra noticia que me llamó mucho la atención es que Messi ya se había, ya lo habían anunciado que dejaba el PSG, el Paris Saint Germain de Paris, Francia, y que andaban varios equipos de los árabes, los árabes, los árabes, por supuesto que se llevaron a Benzema, el tipo va a ganar cerca de 20 millones de pesos al mes, de pesos, y también se llevaron a Ronaldo el año pasado, y también le ofrecieron en Italia y en Inglaterra, Barcelona dijo él que no, y cayó en Miami, en la MLS. Con mucho dinero lo conquistaron. Y recuerdo cuando era más joven, cuando Pelé ya retirado de la de los equipos de la selección de Brasil, fue contratado por el Cosmos de Nueva York, de los primeros equipos de la liga de fútbol soccer en Estados Unidos, porque querían formar la afición de fútbol soccer que no tenían, ya que les iba muy mal en los mundiales, en la CONCACAF, en la Copa de Oro, y porque no había afición. Y fue algo que empezó en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidad, para ir formando jugadores de fútbol. Y la otra fue la atracción de jugadores invitados, como fue Pelé, pero también la atracción de otros jugadores sudamericanos que adquirieron la nacionalidad americana, para poder inclusive jugar con la selección. Y algunos europeos también, por supuesto. Entonces la cosa se pone suave para los equipos de fútbol, ya que no nomás la gente de Miami va a poder ver a Messi, tendrán que ir de visitantes a los demás equipos a jugar fútbol. Así que ya será California, Texas, Nueva York, donde podrán ver a Messi hacer sus jugadas de tiro libre tan precisas que hace. Y como corolario, pues ayer les mencionaba yo que Ebrard había renunciado, y pues la renuncia le saca ventaja a los demás corcholatos y a la corcholata Claudia. Pero empiezan los rumores de que Ebrard está siendo invitado por MC, por el Movimiento Ciudadano, por el Naranja, y también podría ser invitado por la Alianza. Aunque el PRI dijo a través de Alito que no iban a recibir ninguna corcholata de ellos, que no se emocionaran, porque tenían mejores gentes que cualquier corcholata de morena. Quién sabe, a la hora de la hora cuenta más la atracción de poder que la atracción de la justicia. Así que ya veremos qué pasa con eso. En estos momentos AMLO dice que se encuentra tranquilo y así se ve en la mañanera, así lo percibo yo también. Y eso nos hace pensar de que tiene un as bajo la manga. No podemos juzgar a AMLO por lo que dice AMLO del país. Algo trama siempre tiene una posibilidad de sorprender al enemigo o al adversario, como le llama a él. Y por el otro lado, la oposición no demuestra nada. Siguen gritando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. No es lo único que saben hacer. No hay propuestas, no hay una persona. Trae un relajo con la Lili Télle. Ya la corrieron del pan. Resulta que nunca estuvo en el pan. Ya no la quieren como corcholata. Pues quién sabe qué va a ser el pan. Y el PRI, que tiene algunos posibles, pues se les atravesó alito en el camino. Dice él que resulta que yo también quiero. Entonces se les complica un poco la situación. Invitaron al MC a la alianza y el MC dijo, con ustedes ni a la esquina. Y así mandó a hacer varias mantas y pintó bardas con ustedes ni a la esquina. Son los corruptos. Entonces, no está diciendo ninguna mentira. Claro. Es la historia de 100 años del PRI en México con corrupción, favores, carro completo en las elecciones, sus compadres. Hay estados que fue gobernador el abuelo, el hijo y el nieto. Caso del Estado de México. Y eso, pues, no es nada atractivo entrar a la política en esos estados porque ya están decididos quién va a ser. Así que esperamos que las noticias sigan fluyendo. Pongan atención. Chequenlas doblemente. Hay mucha fake news. Antes de reenviarlas, chequenlas. Como el caso de la presa que decían que Ucrania la había volado y, perdón, que a los rusos la habían volado y resulta que fue Ucrania. Tengan mucho cuidado con eso. Ya saben, si les gustó el video, denle el poderosísimo like. Suscríbanse si no lo han hecho. Comentarios bienvenidos y difundan este video con sus redes sociales. Amigos, los espero en el siguiente video.